Yo comprendo que hay gente que está deseando que demos marcha atrás, lo cual es significativo que probablemente debemos darle marcha adelante con más vigor. Claro que tenemos opiniones diferentes y eso es justamente lo que hace especialmente valiosa la figura de un profesor, porque si hubiéramos querido encontrar una figura que representara a 100% de las ideas de Vox, hubiéramos representado al señor Abascal, que es quien mejor lo hace. Pero lo que queremos es demostrar que desde una diversidad de opiniones se puede llegar a la misma conclusión, es decir, que este gobierno, si no dimite, debe ser censurado para generar elecciones cuanto antes.